¿Sales con alguien? Por favor, Darryl. Sé que sales con alguien. Veamos quién es. Darryl. ¿Qué es esto? Y una tarjeta. ¡Al suelo! ¡Qué mierda! ¡Corra, corra, corra! ¡Ven aquí! No se levante. No encuentro al blanco. Ven, venga. ¿Qué está haciendo? Ahora lo voy a... ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Está herida? ¿Tiene sangre? Creo que no.